¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. Aprovechando la sinergia de Iberovinac se celebrarán en nuestra localidad varias actividades paralelas como ya viene siendo habitual en los últimos años. La primera de estas actividades será una ruta de la etapa del 6 al 9 de noviembre. Son más de 15 establecimientos los que ya se han adherido a ella. Lo cual consigue, así lo expresaba el concejal de Infectiva, Carlos González Jarió, que haya una mayor diversidad y el enriquecimiento de la misma. La fecha de celebración de la misma es del 6 al 9 de noviembre, ambos inclusibles. ¿Dónde se participa? Obviamente en los propios establecimientos que se hayan adherido. Y deciros que ya han confirmado más de 15 establecimientos, con lo cual creemos que tiene la suficiente envergadura como para que todos aquellos que quieran disfrutar de la rica gastronomía y de los buenos vinos que tenemos en nuestra tierra, lo puedan hacer sin ningún tipo de problema. Además, con un número de establecimientos bastante amplio para tener esa diversidad que al final es lo que enriquece estas actividades. Estamos hablando que lo que van a ofrecer estos establecimientos van a ser alguna etapa individual o alguna etapa maridada, por supuesto, con algún vino de la Ribera Alguadiana, y si no con nuestro cava de almendralejo, el cava extremeño, que desde luego hará las delicias de todo aquel que quiera disfrutar de esta actividad. El fin de semana posterior a Iberovinac se realizarán otras dos actividades. La primera, el sábado 8 de noviembre, bajo el nombre de Flamenco y Vino, que se celebrará en la caseta municipal y en la cual actuarán tanto grupos como academias de baile locales. La entrada será de 4 euros para adultos y 2 euros para niños en venta anticipada, y en taquilla será de 5 euros para adultos y 2 euros para niños. El sábado 8 de noviembre tendrá lugar el evento llamado Flamenco y Vino, que se desarrollará en la caseta municipal. ¿Qué es lo que se va a hacer? Por un lado vamos a tener esa música flamenco, esos bailes flamencos, que se van a desarrollar desde las 2 de la tarde hasta a altas horas de la noche. Pues tendremos de todos los gustos, tendremos grupos locales, como puede ser Manita de Cristal, Cosita Buena, que tienen la verdad que muchísimo tirón en nuestra localidad y fuera de ella. Tendremos academias de baile, como puede ser La Parreña, o la Escuela de Baile de la Barreira de Santiago, donde mayores y pequeños harán las delicias de todo. Y todo ello, por supuesto, acompañado de las mejores tapas, de los mejores cabas y de los mejores vinos que desde luego en Extremadura y más concretamente en Almendralejo podemos ofrecer. Por último, y para conmemorar el Día Europeo del Enoturismo, se realizará el domingo día 9 una actividad titulada Sobre Ruedas entre Viñedos, en la que un wine bus llevará a los asistentes hacia el camino de la Vía de la Plata, donde se iniciará una ruta senderista entre viñedos y olivares. Más tarde se visitarán las bodegas Palacio Quemado y Pago de las Encomiendas. El precio de esta actividad será de 15 euros. El día 9 de noviembre de domingo es el Día Europeo del Enoturismo y, por tanto, vamos a hacer ese día una actividad, una actividad eminentemente, obviamente, enoturística, que comenzará a las 9 y media de la mañana y terminará a las 3 de la tarde. El coste de la actividad será de 15 euros y, bueno, lo que se va a esta ruta en oturística será en un wine bus, obviamente tiene que ser un autobús del vino, como no puede ser de otra manera, y se harán distintas actividades. Entre ellos habrá una actividad de senderismo entre viñedos y olivares. También, como no puede ser en unos parajes tan singulares y tan nuestros como esos olivares y esos viñedos, pues qué mejor que brindar con un buen cava. También tendremos cata de distintos aceites de oliva virgen extra, un producto también muy nuestro, desde luego a colación con la aceituna. Y habrá actividades también en dos bodegas de tierra de barros, como son la bodega de Palacio Quemado y la de pago de las encomiendas. De acuerdo, por supuesto, todo ello acompañado con la rica gastronomía de la que podemos disfrutar en nuestra tierra de barro.